Cierra la puerta, no tienes la cola tan larga. ¿No quieres que venga el demoniólogo? Esta es la escena, nunca antes he visto en la película. Nunca las vi salir a pasear. Ah, sí, es cierto, ¿no? Un retorno. Estás loca, no hay ningún gato. Está imaginando. Mira, es por allá. Allá. ¿Hay más gato? No, tonta. La caminata. Mira, los pagaritos. La fea parte, mira allá. Ay, no, ni... ¿Y qué es de los chocos? Del baño. No, no. ¿Qué es esto? El cuarto donde murieron 20 personas. No te creo. No, pues no me creo. Ay. ¡Entra! Mira. Las aventuras. Antes no estaba roto ese techo y se veía horrible. Estaba todo oscuro. ¿Qué es lo que se cae? No, bueno, pues si se cae ya las morí. ¿Y esto? Si se cae, ¿qué hago? Ay, ya se caen. ¿Puedo meter algo a ver qué tan profundo está? No está muy profundo, que diga. Sí, mira, acá hay un puente. Ay. No quiero salpicarme de lo que sea esa cosa. ¿Es profundo? Está... ¿Cómo, guapo? A ver, mételo más. ¡Guau! Sí que está profundo. Yo no lo imaginaba tan profundo. Ya llegó ahí, ¿verdad? ¿Más? No quiero... La niña loca. No sé, puede salir ahora. ¡Sácalo! ¡Ay! Creo que sí me... ¡Ay! Suelta a lo mejor. Vente, vamos. No, ahí no hay salida. No hay salida. Vente, no tengas miedo a la pupu. Que no te come. Bien. No vamos a pedir bien. A ver, no interactúes conmigo. Todo esto va a ocurrir en silencio. No hay salida, estúpidos. Pues allá hay una puerta. Muévete, a ver. Ah, pues todo lo que tienes que pasar. Tienes. Porque recuerda que yo no estoy aquí. O sea, estás hablando. Pues estás imaginándote personas, entonces. ¡Qué divertido! ¡Oh! ¡Súper divertido! ¿No te vas a subir ahí? Sí. No, pero es una misión, ¿o qué? Una misión intergaláctica. ¿Puedes dejar el pedazo? Es la muerte de Melisa, segunda parte. Una bicicleta vieja. ¡Wow! A ver, súbete. Era la mía, tonta. Yo que tú no piso la bicicleta. ¿No? No. ¿Por qué? No, le tengo con... Oye, ahora ayúdame a mí. No. Espero que te caigas. Además de que te estoy grabando. ¡Ay! Cuidado, Melisa, me lo hago si miras. ¡Salta! No, estás loco. ¿Lo puedes saltar? A ver, estoy cuidado. Baja, este. Echa tú un piecito. ¡Ay! Tú, pero es que estás y nos sale a la crama aquí. ¡Ay, qué divertido! Espero que te pique el pie. Y a ti la boca. Además no me puede picar. Tengo botas. Es para ti y te la arañas. ¿Te la arañas? Ay, pues ya no te arañes. ¡Ah! ¡No, estás muy tonto! ¡Ah! Es para ti, no me empujes porque... ¿Por qué no pasaste veladito? ¿Por qué no pasaste así? Escapó. ¡Qué divertido fue! ¡Qué divertido fue! ¡Qué divertido fue! ¡Qué imposible! ¡Sí! ¡Mira! ¿Qué es eso? ¡No puedo que te salga! ¡Mira! ¡Ahí se murió Michelle y Luis! ¡Uy! En el pozo. ¡Entran ahí! ¡Sí! ¡Te atacan! ¡A ver! ¡Por allá! ¡Por acá! ¡Estoy escapando, doctor! ¡Allí hay otro cuarto! ¡Cuál es! Este paisaje es tan tétrico que... ...ni creo que en... ...ni la casa de Michelle lo supera. De noche se vería bien tétrico. ¿Allá o acá? Los dos. ¿Hay salida? No. ¿Quieres un pan? ¡Ay! ¡No lo como! ¡No, no lo voy a comer! Cuidado, esas frutas caen en la cabeza y se muerden. ¡El cuartito del horror! ¿Alguien aquí? Sí, hay un cuartito. ¿Alguien? ¿Cómo en las películas de terror? ¿Alguien aquí? ¿Alguien aquí? ¿Alguien? No sé. No. ¡Ah! ¡Ah, órale! No, tú pasa primero. ¡Vamos! ¿Sabes? Un baño. ¡Ay! ¿Te bañarías aquí? ¿Un baño de castellero? No sé. ¿Te bañarías aquí? No. ¿Si fuera el único lugar donde te pudieras bañar? ¿Te bañarías? ¿Te bañarías? Pero con compañero. ¡Ah! De... 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 De choc. O de su hermano. ¿Ajá? ¿Qué estamos grabando? ¿Qué estamos grabando? ¿A melissa las locas? ¿Alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Qué? Esta película va a ganar un éxito en YouTube, ya que lo voy a subir. Lleva durando un minuto. Ahora vamos a entrar acá. ¿Se puede? Por ahí no. Vamos. A ver, entremos. Voy a ensuciarme. Yo también, y la mía es más bonita. No quiero. No, es que quieras. No, porque no hay salida. Se hay salida del otro lado. Pasa. Voy a entrar. Entro, contigo. No. Vamos a salir de aquí horriblemente. Imagínate. Uy, se callaron como cacahuates, algo así. Me voy a rechar después de esto. Yo no, hasta mañana. Yo no sé si no sé si ya se... ¿Cómo que cacahuates? ¿Y qué hagamos de aquí? ¿Dónde está la salida? ¿Por allá? Ay, qué rico huele. Huele picocito. ¿Dónde? Por ahí debe haber una salida. ¿Allá? Allá. ¿Qué? Tus pompas. Déjala. A ver. Oye, no, no te olvidas de todo el mundo. Pues por eso, por ahí salir. Te about mates. Te big.